En esta noche de frío, de duro cierto incertidumbre, Llegas al cuarto mío, las quejas de aromar. En estas noches de frío, de duro cierto incertidumbre, Llegas al cuarto mío, las quejas de aromar. 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 Llegas al cuarto mío. Llegas al cuarto mío, las quejas de aromar. 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 Llegas al cuarto mío, las quejas de aromar.